Tuvo un cambio radical, Sebastián Yatra dice cómo nació y cambió, pareja del año. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Hace un par de horas atrás, a través de un recuento video, Sebastián Yatra enseñaba a cada fanático suyo, de qué manera checaba sobre la cubierta de un yate. Una canción llamada A Sonar, entre sus preferidas recientemente. Lo que nadie sabía en aquella ocasión, es que en aquel sesión de estudio, habría un intercambio pausado de ideas, a la vez de una elaboración minuciosa, de esquemas melódicos y visionando el pentagrama que formaría una hermosa canción. De esta manera nacería, pareja del año. Aunque en un principio, ya tenían un concepto de la propia canción, a partir de los días, de las semanas y de los meses. Finalmente fueron poniendo uno que otro ataque, que no convencían del todo a diferentes personas, hasta llegar a un golpe de ritmo. Motivado por Sebastián Yatra, llenando TikTok con intervenciones, de cada fanático suyo, con la canción cantada por Sebastián Yatra y Mike Towers. Persiste con uno, uno de los temas más escuchados recientemente. En el video compartido, vemos como Mauricio Arrequifo, se emplea a fondo junto a Sebastián Yatra, a bordo de este yate, de un amigo mexicano. Finalmente Sebastián Yatra, se embarca con Andrés Torres y Mauricio, para empezar a cantar juntos, y crear una canción que promete ser, realmente alucinante, como a la vez romántica y a la vez nostálgica. En los sonoros se aprecia una función que combina, orquesta de cuerda, las guitarras, una composición intensa, y un poderoso arreglo urbano. Finalmente Pareja del Año, presenta el actual musical, fusionando géneros pop y urbano, todo gracias a Mike Towers. Finalmente la canción Pareja del Año, tomaría un rumbo un tanto diferente, aunque no por ello, se aleja de la versión original ni mucho menos. Puesto que en un principio, en vez de ser una canción, para recordar a alguien que se fue, era como una canción de despecho, mencionando que Kea Chica, hizo sufrir al chico en cuestión, refiriéndose a Sebastián Yatra. Y a pesar de todo esto, cuando vemos exactamente el video completo, podemos darnos cuenta que Pareja del Año, fue creada en su estadía en Miami Estados Unidos, para ser más precisos, empezaría a ser creada, en las primeras semanas en las cuales, Sebastián Yatra llegaría a Norteamérica, para juntarse con amigos suyos, componer, y finalmente cantar canciones, entre ellas Pareja del Año. Y para aprovechar el tiempo al máximo, finalmente grabarían el videoclip también en Miami Estados Unidos, ya que si no lo sabes, el videoclip del mismo, se grabaría en todo Miami, y finalmente cuando Sebastián Yatra iría a España, será la fecha en la cual, se publicaría esta hermosa canción, que ha conquistado a cada fanático suyo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías cómo había nacido Pareja del Año, y de los cambios que había sufrido en la continuación de la misma? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y has visto solo chismes. Adiós. Adiós.